Hay alarma en la selección argentina por el estado de Leo Messi, vamos con la última hora al respecto. Messi está resfriado así que es probable que Julián Álvarez sea el elegido por Scaloni para salir de inicio en el último partido amistoso de la selección argentina antes del Mundial de Qatar. El duelo será contra Jamaica y el plan del equipo era seguir recabando buenas sensaciones y rodaje. El problema, que su gran estrella que lleva ya unos días entrenándose a menor intensidad podría perdérselo. TIC Sport informó del estado de salud del crack del PSG y de que su sustituto sería, salvo sorpresa, el pupilo de Pep Guardiola en el Manchester City. Julián está ofreciendo un buen nivel en la Premier League a pesar de estar rodeado de otros futbolistas de excelsa calidad como uno de los hombres más de moda en el deporte rey, Erling Haaland. Si se confirma la baja del 10 albiceleste, su regreso se pospondrá para el 1 de octubre cuando el PSG se enfrentará al Niza en un encuentro de la Ligue 1 en el Parque de los Príncipes. En caso de que su malestar continúe más allá de lo esperado, habrá que atender a la convocatoria de Christoph Galtier para visitar al Benfica en la Champions League. El resfriado de Messi supone una decepción para los aficionados de Argentina que ya vieron una gran actuación por su parte frente a Honduras y estaban con ganas de verle de nuevo brillar en el verde. Es lo que está haciendo en Francia y para que su selección se alce con la gloria en Qatar será necesario que él esté al 100%. Por tanto Messi con un resfriado que podría perderse el partido de preparación ante Jamaica, uno que se va a perder el próximo partido de su selección y muy posiblemente y desgraciadamente el Mundial de Qatar es el barcelonista Ronald Araujo que se ha pronunciado al respecto en un comunicado oficial. Ronald Araujo está protagonizando la actualidad del FC Barcelona. Este lunes el club azulgrana confirmó que el futbolista había decidido someterse a una intervención quirúrgica para tratarse la abulsión del tendón del aductor largo del músculo derecho que sufrió en un amistoso con Uruguay el pasado viernes tras 20 segundos de partido. La operación tendrá lugar este miércoles en Finlandia y aún no se conoce su tiempo estimado de baja, pero hay posibilidades de que se pierda el Mundial de Qatar con su selección. Tenía la opción de someterse a un tratamiento conservador que lo hubiese mantenido menos tiempo fuera de juego, pero desde los servicios médicos del club le explicaron que era mejor tratar el problema desde la raíz. La decisión y posible ausencia para el Mundial ha generado mucho disgusto para los uruguayos. Ronald Araujo ha tenido que salir a defenderse en sus redes sociales y explicar los motivos que le llevaron a tomar la decisión de operarse. Algo que no ha sido sencillo, este lunes por la noche publicó un comunicado para evitar las especulaciones. El central charrúa ha escrito en concreto que quiero dejar claras las razones por las que tomé mi decisión para evitar especulaciones, amo a mi país y amo a mi selección. Luego de consultarlo con varios profesionales decidimos que lo mejor es la intervención quirúrgica, explicó. Asimismo Araujo ha señalado que acá no se trata de elegir uno u otro, se trata de la salud y de volver al 100% lo antes posible. En lo personal están siendo momentos difíciles y aprovecho para agradecer a todos por el apoyo que estoy recibiendo. Con fe y trabajo duro daré lo mejor de mí para volver lo más rápido posible. Abrazo y bendiciones, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sentenció. Tal y como confirmó el Barça, este miércoles tendrá en lugar la intervención quirúrgica del futbolista de 23 años. En el comunicado oficial de la entidad Azulgrana se ha explicado en concreto que Araujo será intervenido quirúrgicamente este miércoles de la evaluación del tendón del aductor largo del muslo derecho. Esta intervención correrá a cargo del doctor Lasse Lempainan bajo la supervisión de los servicios médicos del club en Turc. Por tanto, momentos difíciles para el charrua en el Barcelona.